Inmediatamente nos trasladamos hasta la estación de Servicio Volcán, donde llega una cisterna para el abastecimiento de combustible. En el lugar se encuentra Diana Doria Medina para más detalles. Adelante Diana, la escuchamos. Grecia, ¿cómo estás? Efectivamente, a los instantes atrás llegó una cisterna para la primera isla de la estación de Servicio Volcán y también a los instantes atrás llegó una segunda cisterna para la segunda isla. Recordar que a promediar las 5 o 6 de la mañana en este punto existían largas filas por parte de vehículos de carga pesada, buses, que necesitaban realizar el carguillo de diésel. Sin embargo, a esas horas de la mañana ustedes pueden observar que ya no hay estas filas que llegaban hasta el puente de la cervecería boliviana y también están observando que existe personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para poder mejorar y viabilizar la distribución de este carburante que es muy requerido para diferentes servicios y sectores, en especial para aquellos que realizan diferentes tramos de viajes largos, carreteras, pero también para el transporte pesado. Ustedes pueden observar también para el beneficio de toda la población que a veces se realiza el transporte en este punto y observa con gestionamiento vehicular, está totalmente habilitado. Ya no hay estas filas, como les mencionábamos, que llegaba pasando hasta la cervecería y ahora se realiza el total cargillo con normalidad, con estas dos cisternas que ya habrían llegado hasta este punto. Y recordemos que a través del director de la ANH, Germán Jiménez, había anunciado que se iba a garantizar este suministro de abastecimiento de diésel a los diferentes vehículos y sectores transportistas, que es también parte de las demandas. Y ayer, como la habíamos mencionado al iniciar en la agenda, se tuvo una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte. Y habían llegado a diferentes soluciones, pero también al avance del marco de sus pedidos, entre ellos, de que puedan entregarles los dólares por el flete de los vehículos en las entidades financieras de nuestro país, pero también en dólares y no así en bolivianos a tipo de cambio oficial. Pero entre los pedidos más urgentes está el abastecimiento de diésel. Por eso es que a través de un contacto telefónico entre la Red ATV y Héctor Mercado, el presidente de la Cámara Boliviana de Transportes, ha confirmado que la reunión con este sector será a las 9 de la mañana en la ciudad de El Alto, en la planta de Sencata de YPFB, donde van a poder analizar este tema del abastecimiento de diésel. Que recordemos el día lunes, el presidente de YPFB, Armin Dorgate, había asegurado que había una afectación del 22% de la falta de llegada de diésel a nuestro país por dos temas climatológicos en los dos puntos en nuestro país, en los puertos, por donde llega este carburante. Sin embargo, ya en días pasados, aproximadamente en horas de la tarde, el día de ayer, se había confirmado que para este fin de semana ya debería estar operable el puerto de Arica, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, ya que el suministro de diésel en Bolivia va a ser restablecido desde este día jueves. Esto es en una gestión conjunto con Argentina y Paraguay, que es desde donde se trasladan los barcos cisternas hacia nuestro país cargados de carburantes. Esta información ha sido, por si acaso, confirmada por la Genente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, Gabriela Delgadillo, claro, después de las declaraciones del presidente Armin Dorgate, de esta reducción del 22% en la provisión de diésel. Entonces, esta es la información de Grecia que nosotros les queremos enviar, transmitir a toda la población para garantizar y dar la certidumbre de que efectivamente se están realizando los protocolos correspondientes y comprometidos a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero también a través de la Estatal y Asistimientos por Teléfono Fiscales Bolivianos para hacer la reposición de diésel de este 22% que habría afectado al sector transportista. Pero también le vamos a estar expectantes a lo que la Cámara Boliviana de Transporte va a anunciar hoy en la reunión con YPFB y también la Agencia Nacional de Hidrocarburos en caso de que sus demandas, en este caso el abastecimiento regular de diésel, no sea atendido. Muy bien, Diana Doria Medina, muchísimas gracias por todos los detalles y la información. También se están tomando medidas de control para que todas las cisternas lleguen también a las respectivas estaciones de servicio porque se garantiza el combustible. ¡Gracias!